Crece en intensidad la campaña electoral en Estados Unidos. En los últimos días seguramente lo vio, lo escuchó o lo leyó. Acusaciones al candidato republicano Donald Trump por acoso sexual, escándalos sexuales también, lo están haciendo perder terreno en las encuestas frente a la demócrata Hillary Clinton de cara a las presidenciales del 8 de noviembre. Hillary no las tiene todas consigo. La difusión de algunos Wikileaks estaría demostrando que hay un doble discurso en la candidata. Vemos el informe. En guerra abierta con la cúpula republicana y golpeado duramente por las últimas encuestas, Donald Trump, enfrenta la última etapa de la campaña electoral rumbo a la Casa Blanca, va puleado por propios extraños. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato republicano no solo enfrenta los embates de Hillary Clinton, su adversaria demócrata, sino también de gran parte de sus correligionarios republicanos, quienes, alarmados por el último escándalo del tinte sexual en el que está involucrado el magnate, amenazan con retirarle su apoyo en un intento por retener el control del Congreso. La cuasi-ruptura con el partido se cristalizó a partir de la difusión de un video que muestra a Trump, en 2005, pronunciando una desafortunada serie de comentarios misóginos y abusivos sobre las mujeres. Un nuevo escándalo político y mediático que provocó una caída de más de 10 puntos en los últimos sondeos, entre ellos, una encuesta elaborada por la cadena televisiva NBC y The Wall Street Journal, que registra un 35% de intención de voto para el magnate frente al 45% de Hillary. Si bien, durante el segundo debate televisivo entre los candidatos, Trump logró en algunos pasajes enfrentar con cierta solidez a Clinton, el llamado Pussygate desató una estampida entre los republicanos. El primero en anunciar un paso al costado fue Paul Ryan, el titular de la Cámara de Representantes, el líder con mayor rango dentro de la estructura del partido, que si bien no le retiró su respaldo, anticipó que reservaría sus esfuerzos para retener el control del Congreso, ya que en los comicios del 8 de noviembre también se renuevan ambas cámaras. Trump, enojado, les reprochó falta de lealtad y liderazgo, aunque al mismo tiempo se declaró aliviado, convencido de que su candidatura tiene vuelo propio y no necesita de la estructura partidaria. A pesar de que se trata de una herramienta fundamental a la hora de convencer a los ciudadanos de ir a votar en un país donde el sufragio no es obligatorio y registra altos niveles de abstención. A estas alturas, el segundo debate entre el republicano y la demócrata quedó como una anécdota más de la campaña. Mejor preparado que en el primer duelo televisivo de semanas atrás, Trump atacó a Hillary sacando a relucir los escándalos sexuales de Bill Clinton, amenazando además con investigarla y enviarla a la cárcel si logra acceder a la presidencia. Si bien para el 57% de los espectadores que miraron el debate, la exsecretaria de Estado de Barack Obama ganó la contienda según una encuesta de la CNN, la exsecretaria no logró convencer ni en política exterior ni en materia social los puntos clave de su agenda. A pesar de su buen momento en la campaña, revitalizada por los conflictos de su oponente, Hillary libra su propia batalla entre los demócratas, intentando revertir el poco entusiasmo que genera su candidatura. Es que para poder acceder a la nominación frente a su rival en la interna, Bernie Sanders, Clinton debió virar su discurso hacia posiciones más progresistas que las que normalmente ostenta. Durante las primarias, el senador le exigió en reiteradas ocasiones que revelara el contenido de sus conferencias pagas para grandes firmas de Wall Street en relación con su postura cerca de ciertos acuerdos comerciales internacionales rechazados por Sanders y el ala sindical del partido. Wikileaks acaba de publicar la tercera tanda de miles de correos electrónicos filtrados a John Podestá, actual jefe de campaña de Hillary y de la cúpula del Comité Nacional Demócrata, revelando el doble discurso de Hillary, uno más neoliberal para los poderes económicos y otro de corte social para las bases demócratas. Así, a 24 días de las elecciones, en una campaña muy agresiva y cerrada, la candidata demócrata parece estar imponiéndose más por el rechazo que provoca su rival que por sus propios méritos ante el electorado y su propio partido. El New York Times ya lo había hecho, esta semana lo hizo el Washington Post, que está apoyando la candidatura de la demócrata Hillary Clinton. Yo no sé, Jorge, qué sensación tenés vos, pero lo que yo veo es como no solo los medios, como si el establishment completo estuviera diciendo, por Dios que no hagan este señor, hagamos todo lo posible. Es Trump contra el mundo, esta es la realidad. Trump contra los republicanos, empezando por Paul Ryan, que le quitó el apoyo. Estamos hablando del jefe en el Congreso y del ideólogo de los republicanos. Es Trump contra Hillary Clinton, a quien amenazó con llevar a la cárcel si llega a ser presidente. Es Trump contra las mujeres. Y ahí está el valor de un moderador en el debate. Cuando Anderson Cooper le pregunta, señor Trump, si una mujer no lo quiere besar, ¿usted la besa igualmente? Él dijo, no. Eso alentó a no menos de seis mujeres a decir, mire, este hombre se propasó conmigo. Y de ahí esta campaña, sucia por llamarla de algún modo, pero esta campaña de asuntos personales en los cuales ha caído justamente la campaña de los Estados Unidos. Sí, el debate ese en el que mencionás que moderó Anderson Cooper fue un debate, no sé, la sensación era de una decadencia, de una decadencia además tremenda. General, por parte de los dos. La mirada de Bill Clinton durante el debate. Uno no podía dejar de pensar qué hubiera pasado además si los escándalos sexuales del expresidente Clinton hubieran ocurrido en una época como esta, con redes sociales. Seguramente no estarían como están hoy. Hay una gran diferencia entre las relaciones inapropiadas que admitió Clinton después de varios meses de negarlas, que podrían considerarse hoy, y con esto no lo justifico, travesuras. Y propasarse... Te vamos a caer encima, te aviso. Claro, por eso no quiero... Está siendo delicado. Pero el problema ahí es que... La diferencia sí es con sentido. Pero la diferencia está en que este hombre abusa de las mujeres, y de hecho el discurso de Michelle Obama, hablando de la dignidad de las mujeres... Maravilloso discurso. Bueno, fue una forma de poner los puntos sobre las ideas. Sí, vos sabés, Natalia, que hoy estaba leyendo que además Trump es como que permanentemente se supera a sí mismo. Y entonces decía, esa mujer que dijo que yo la toqué en el avión, esa horrible mujer nunca sería mi primera opción, dijo. La campaña está basada en el horror, no en las propuestas, sino en el futuro, lo positivo y demás. Pero es verdad, Jorge, coincido esta vez plenamente que una cosa es la aventura consentida entre dos personas y dos adultos, y otra cosa es que el tipo te quiera besar a toda costa y encima te echa, encima te dice mi cerdito y es un desastre. Pero volviendo al tema en serio y fuera de los chistes, ¿dónde estaba el partido republicano que ahora abandona a Donald Trump cuando criticaba a los latinos, los trataba a los mexicanos de violadores, de construir un muro? ¿Dónde estaba el partido republicano cuando se hablaba, por ejemplo, cuando se peleó, cuando criticó a los musulmanes y ofendió seriamente a esa familia de un héroe en los Estados Unidos? Una categoría sagrada de uno de los chicos estadounidenses que murió en las guerras, en las cruzas de los Estados Unidos en Oriente Medio y países árabes y demás. El tema acá es muy complicado porque para el partido republicano le vienen a importar las mujeres, sí, pero los latinos no. Bueno, esto se está leyendo y es muy preocupante. En 2004 George W. Bush obtuvo el 40% del voto latino, John McCain en 2008 el 31%, Mitt Romney un 27% en 2012 cuando perdió en la segunda elección que gana Barack Obama y ahora, antes de este escándalo, que seguramente le va a costar también en el abanico latino a Trump y a los republicanos, solo un 19% del electorado latino lo apoya. Lo que pasa, Nati... Es muy complicado. Lo que pasa, Nati o José, es que la sensación es, por un lado, Trump no puede ganar solo con ese sector, digamos, poco ilustrado, blanco de hombres. Entonces, por un lado, no le alcanza, pero si a esto se le suma que esos hombres, además, tienen hijas, tienen mujeres, tienen madres, suelen ser muy sensibles a este tipo de cuestiones, es muy posible que le cueste también dentro de la propia franja, digamos, que lo habría votado. De su propio votante, sí. Ahora, es correcto lo que decís, es interesante porque, claro, una cosa, como decíamos recién, es una aventura, fue extra matrimonial de un presidente y otra cosa es forzar a una mujer a hacer algo que no quiere, digamos. Hay un abismo de diferencia. Sobre todo cuando la candidata del otro lado es una mujer que ha defendido los derechos de la mujer. Que tiene una posición feminista muy fuerte. Ahora, si uno revisa un poco la historia norteamericana en los últimos años, la exhibición de virilidad es una constante en muchas elecciones norteamericanas. Uno se acuerda, en el 80, la campaña de Reagan contra Carter, un presidente considerado débil por la crisis de los rehenes, el eslogan era, This is Reagan Country. Este es el país de Reagan, haciendo una referencia al Malboro Country, digamos. En el 88, Dukakis, candidato Michael Dukakis, se sacó una foto arriba de un tanque de guerra con un casco, que fue muy criticada. En el 2004, Kerry, para enfrentarse a otro cowboy, a Bush, a... Por eso no le sirvió, a estos no le sirvió. No, a ninguno le dio resultado. Pero, ¿qué hizo Kerry? Se hizo filmar en una escena de cacería y los republicanos se dieron cuenta rápidamente que la chaqueta que tenía Kerry estaba nueva. O sea, era una chaqueta de utilería. Era falsa. Era falsa. Y la última, que yo me acuerdo también en el 2004, en la elección de Bush, había un spot muy comentado de Bush, que él abrazaba a una chica, a un adolescente que había sobrevivido al 11 de septiembre, y ella decía, es el hombre más poderoso del mundo y lo único que quiere es hacerme sentir segura. Entonces, la idea de un macho alfa que protege a la manada, digamos, y que lidera al país más importante de la tierra... Pero, además Hillary, que sería la primera mujer presidente... Bueno, es que yo lo que quiero plantear es que ahí me parece a mí una paradoja, o en todo caso una consecuencia, entre una candidata, como dice Inde, mujer, la primera mujer, y además con posiciones feministas muy claras, y un candidato que está, como Trump, que está haciéndole un giro a esta virilidad de la campaña norteamericana, hasta posiciones, que yo, folclóricas, extravagantes y casi delincuenciales. Digamos que lo que vos mencionás en relación a las campañas hace recordar a las campañas fotográficas de Vladimir Putin en Rusia, donde, de paso, contemos, a Trump le va muy bien en las encuestas. O sea, en Rusia... Lo que pasa es que los rusos no votan en Estados Unidos. No, no votan, pero debe ser el único país en donde a Trump le va tan, pero tan bien. 74% contra 17%, según la Fundación de Opinión Pública. Eso, en ese sentido, efectivamente es muy impresionante. Sí, en cuanto a las posiciones de Hillary, hay que recordar que en 1995, Hillary Clinton participó, por ejemplo, de la cumbre de la mujer de Beijing, que es la primera gran cumbre que se recuerda. Igual Hillary tiene un fuerte agujero ahí, cuando su marido fue completamente infiel, Hillary priorizó el poder, priorizó la permanencia en el cargo y conservar la institución marital y el poder presidencial a tener una actitud de mujer que, en todo caso, muchas se lo exigían. Cada uno resuelve sus cosas. Es algo que se lo siguen exigiendo, digamos. Hay muchísimas diferencias entre Hillary Clinton y Donald Trump, de esas diferencias venimos hablando hace meses, pero yo quería preguntarte, Raúl, hay semejanzas en cuanto a que los dos candidatos son millonarios. Sí. Hillary Clinton y Donald Trump. Pero debe haber diferencias. Sí, seguramente. A ver, voy a intentar explicarte dónde veo la diferencia. Porque los dos, es cierto, pertenecen a una clase rica, a una clase millonaria, muy poderosa económicamente, nada menos que la de Estados Unidos, estamos hablando, y con mucho poder político. Y en este poder político creo que reside donde empieza a aparecer la diferencia. Porque ese poder que tuvo la clase económica de los más ricos en Estados Unidos, siempre tuvo la virtud de, fue, en alguna manera, ordenadora del sistema político. Tuvo siempre incidencias sobre el Partido Demócrata, sobre el Partido Republicano, y de alguna forma ordenó la cuestión. Yo creo que a partir de la crisis del 2008 se da un gran cambio. Pierde esa capacidad de ordenamiento. Y ahí es donde aparece un Estado, los gobiernos de Estados Unidos. Primero el de Bush, al que le estalla la crisis, el tipo de solución inmediata que aplica Bush. Pero después el gobierno de Obama no aciertan en dar una respuesta que sea satisfactoria para el pueblo norteamericano. Hay mucha gente que cobra pensiones, que perdió sus ahorros por esa crisis. Muchos, con las hipotecas, perdieron sus casas, perdieron absolutamente sus casas y no le quedó absolutamente nada. Esa gente no le perdona a ese gobierno, en el cual Hillary Clinton está muy comprometida, en ese gobierno, no haberle dado una solución al pueblo estadounidense. Por eso el juego de Trump también es jugar desde afuera. Él no tuvo nada que ver con eso. En ese punto, pareciera no pertenecer a esa clase ni económica ni política. Es un outsider. Y de política es tan claro que cuando en estos días lo están abandonando del Partido Republicano, le dicen, bueno, que se vayan, yo me puedo arreglar solo, no lo necesito. Ahora, claro, y vos fíjate, pero ese tipo de respuesta y personajes como Donald Trump, claramente es el emergente también de estas situaciones, de fracaso de los sistemas políticos institucionales. En ese sentido, no hay muchas diferencias para encontrar los motivos por qué emerge Donald Trump en Estados Unidos de los movimientos neofascistas que aparecen en Europa como respuesta a la falta de soluciones en cuanto al armado del sistema político tradicional. Los republicanos igual parecen ya atrapados, digamos. Difícilmente van a abandonarlo cuando faltan apenas unos días para las elecciones y además corren riesgo sus propias bancas. Aún si gana Hillary, que todo indicaría, según las encuestas, en los últimos días, que es lo más probable, hay un problema para el Partido Demócrata. Estamos viendo recién en pantalla la imagen de Bernie Sanders, que era el que planteaba una salida diferente a la situación de crisis económica, de estancamiento, de aumento de la desigualdad, etc., en la que está Estados Unidos. Y el Partido Demócrata lo bloqueó por todos los medios posibles, digamos. ¿Sabés lo que tuiteó ayer Bernie Sanders? Tuiteó lo siguiente, en el medio de todo esto. La industria farmacéutica se está poniendo muy, muy nerviosa. Vamos tras ellos para que bajen los precios de los medicamentos en todo el país. Bernie Sanders tiró por elevación a Hillary Clinton. Bueno, es que los Clinton deben aún, tienen que renunciar a un par de cosas que son muy serias en el país. Por ejemplo, Clinton en una de las últimas conferencias, Bill Clinton, el expresidente, cobró 500 mil dólares por dar una sola charla. ¡Qué suerte! Ha variado, 100 mil, 200 mil. Bueno, muchos lo hacen. Lula Silva tiene un gran problema con ese tema. 200 mil cobra Lula. Exactamente, él dice que es rico por eso. Pero volviendo a los Clinton, que son como los Clinton Inc., o Sociedad Anónima, tienen montado todo un sistema a través de la llamada iniciativa global Clinton, que se financia casi en la mitad de gobiernos extranjeros. ¿Quiénes son esos gobiernos extranjeros? Gobiernos hoy muy polémicos para los Estados Unidos por sus relaciones pasadas y por lo que ha devenido en el futuro, que son Kuwait, Arabia Saudita, en fin, un sinnúmero de capitales que han entrado a los Estados Unidos y a los Clinton, que en algún sentido ellos han prometido renunciar, pero hay que ver cómo se reconvierte eso, porque ellos también tienen actividades humanitarias alrededor de eso y son un imperio como fundación. Jorge, hablabas de Michelle Obama, digamos, cómo está participando el matrimonio de Obama en lo que tiene que ver con la candidatura de Hillary, el apoyo rotundo de Michelle diciendo basta es basta con respecto a Trump, y el propio Barack Obama, quien quiere irse dejando las relaciones con Cuba resueltas, digamos. Resueltas, encaminadas hacia el final del bloqueo. El bloqueo, recordemos, no es algo que dependa de una orden ejecutiva, como se llama en los Estados Unidos al decreto, sino que depende del Congreso. Cuando una ley es sancionada por el Congreso, es el Congreso el que tiene que derogarla. De hecho, en los Estados Unidos las elecciones no se definen por el voto popular. En 2000, Al Gore sacó muchos más votos que George W. Bush y sin embargo, Bush fue el presidente. Pero no es el más votado quien gana. No es el más votado, sino que son los colegios electorales. Y hablando de colegios electorales, por ejemplo, el Estado de Ohio es un Estado republicano. Desde 1960 se vota republicano y no hubo ningún presidente republicano que haya llegado a la Casa Blanca sin el voto. El presidente del Partido Republicano de Ohio le dijo a su mujer voy a poner las fotos de Trump en la puerta de casa, porque es normal en los Estados Unidos que se pongan las fotos. Esto puede ser política doméstica, puede ser una observación general, pero ocurre a menudo que cuando se ponen esas fotos los vecinos pasan y dicen, ah, vas a votar por tal o por cual. Hoy, poner la foto de Trump en la puerta de la casa del presidente del Partido Republicano es una amenaza de divorcio de parte de la mujer. Hillary fue a hacer campaña a Ohio. ¿Qué pasa en New Jersey, por ejemplo? Esto me lo cuenta un amigo de ahí, en Wayne, un pueblito. Bueno, los que van a votar a Hillary Clinton temen poner la foto de Hillary por miedo a los huevazos y por miedo a que los despierten de noche. ¿Cómo se va a ir poniendo esta campaña de acá al martes 8 de noviembre? Lo vamos a ir viviendo sábado a sábado.